buenas tardes a todos los amigos de facebook estoy aquí en santo domingo albarradas grabando unas haciendo unas tomas de cómo es el pueblo muy pronto será la fiesta este agosto 7 8 9 de agosto será la fiesta de aquí del pueblo entonces ahorita estoy mostrando un poco de lo que es de lo que es el pueblo estaba soleado con un poco de nubes estoy cerca de la iglesia voy a hacer unas tomas aquí en la iglesia así es la iglesia de santo domingo de guzmán donde celebran la fiesta este 7 8 9 de agosto aquí va a haber mucho ambiente en unos días en unos ya casi faltan pocos faltan pocos días menos de un mes aquí hago unas tomas para publicar ahí para los amigos de que viven lejos de su tierra los de santo domingo albarradas y para todo el público que vea este vídeo pues aquí estoy haciendo unas tomas de cómo es el pueblo un poco de lo que es el pueblo saludos y muy buenas tardes aquí en santo domingo albarradas en estos momentos estoy en el centro de la población de santo domingo albarradas haciendo unas tomas de lo que es el pueblo en el fondo se ve la iglesia donde grabé hace rato pues aquí es el centro de la comunidad aquí es donde se hace la fiesta grande en agosto aquí todo en este lugar aquí en este corredor se pone la banda y después ahí ahí se hacen los eventos deportivos y donde esté el autobús es donde se pone el corral el corral para el jaripeo es lo que lo que hacen en las fiestas en la fiesta de agosto en febrero igual hacen una fiesta pero el de agosto es lo que más grande se pone entonces aquí estamos viendo esta es la parte del pueblo santo domingo albarradas en el fondo se ve el cerro de sagacía sagacía colindan con las de sagacía algo así tengo entendido pues aquí se ve el pueblo este es el pueblo de santo domingo albarradas pues ahí está el municipio el municipio nuevo en este pasillo se hace se hace el concierto de bandas la audición de bandas todo este lugar se llena de gente en la festividad o sea en la iglesia en la noche de calenda se quema un castillo un castillo terminando la calenda es lo que pasa en las fiestas de acá es lo que pasa en las fiestas de la ciudad es lo que pasa en las fiestas de la ciudad